... Muy buenos días a todos quienes nos reciben en la comunidad estudiantil de las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más que tenemos aquí desde el órgano central de la Dirección General de Educación Secundarias Técnicas en Fraiser Bando Teresa de Mier, número 135 11.30 de la mañana en punto y estamos iniciando un programa más de esta serie que se llama La Subdirección Tecnológica Presenta Hoy tenemos con nosotros un gusto muy grande porque vamos a presentar una serie de documentos de apoyo al docente de la asignatura de tecnología documentos de apoyo que sabemos van a ser muy bien recibidos por cada uno de nuestros compañeros que trabajan día a día frente a nuestros jovencitos Misión número uno de la acción de las secundarias técnicas Para ello me acompañan el día de hoy una serie de personas que nos van a platicar acerca de estos documentos Yo le doy la bienvenida a nuestra queridísima compañera Elizabeth Sánchez Martínez Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a ustedes también que nos acompañan en esta conferencia Y también le damos la bienvenida a nuestra queridísima compañera Norma Andrea Nieto Díaz Gracias, buenos días, esperando que todos estos trabajos incidan en nuestro trabajo cotidiano de todos y cada uno de nuestros alumnos Ahora sí, creo que ya aprendí a manejar estas cosas Gracias, buenos días Y esperando que este trabajo que venimos a compartir con ustedes sea del beneficio para todos y cada uno de nuestros muchachos que están en los planteles Estamos en vivo en las instalaciones de The Hest Media En este caso particular de The Hest TV Y estamos acompañados también por un grupo de compañeros que se están incorporando a esta noble misión de ser coordinador de actividades tecnológicas El día de hoy están cumpliendo con este proceso de capacitación y de inducción para poder incorporarse a las escuelas que nos están haciendo falta Y ya los extrañan, ya estamos esperando que vayan y que tengan muy buen desempeño en sus funciones y sus nuevas funciones al frente de la coordinación de actividades tecnológicas Así es que pues un saludo a todos ustedes y qué bueno que están con nosotros porque tenemos audiencia de lujo Bueno, pues bienvenidos todos El día de hoy vamos a iniciar, como les decía, con la presentación de uno de estos documentos Pero también quisiera comentarles que no es nada más uno el que ya tenemos impreso Tenemos varios, ya suman seis documentos de apoyo al docente No habíamos podido hacer una difusión un poco más grande porque no teníamos con nosotros los documentos impresos y en vivo Pero ya contamos con ellos Hay que decirlo, gracias a los fondos que la reforma de educación secundaria destinó para poder hacer la implementación del acuerdo 593, la asignatura de tecnología Ahora tenemos la posibilidad de contar con estos documentos que van a ser entregados a la totalidad de profesores y profesoras que trabajan para la asignatura en secundarias técnicas Por eso es que habíamos hecho un poquito más de tiempo para poder entregarlos Pero ya contamos con ellos Yo quisiera, para poder iniciar y si me lo permiten comentarles un poco acerca de esta serie de documentos Los documentos, como les comento, son seis Yo quisiera que vieran Cesari te ayudó Pues muchísimas gracias, qué linda eres Pero mira, yo quisiera, ¿qué te parece si mejor para que nos eche la mano? Le pedimos la presencia a una de las personas que tuvo más influencia en la edición y el diseño de estos documentos Ay, eso sería extraordinario ¿Contamos con ella? Aquí está con nosotros, nada más que está ya guardadita Y no quiero venir, le da medio pena Pero vamos a darle un aplauso para que se anime Me levanto para recibirla y ahorita me vuelvo a sentar Nuestra compañera Iliana Un gusto que estés con nosotras, Iliana La maestra Iliana Valdés Béjar Ella es, entre muchas otras cosas La persona que hizo el diseño gráfico y el diseño editorial De esta serie de documentos de apoyo al docente Así es que yo creo que honor a quien honor merece Y ella, con todo su talento, nos va a acompañar en esta primera parte de la emisión Y posteriormente tendremos otro invitado que va a continuar con la presentación Estos documentos son seis A mí me gustaría que Iliana comenzara contándonos su experiencia Como editora gráfica, como diseñadora profesional De estos documentos Que nos dijera qué significa desde el punto de vista del diseño Contar con estos documentos Y después ya pasaremos al análisis de los contenidos propios de cada uno De estos documentos de la serie Iliana, ¿por qué no nos das comentarios generales? A ver, dime Muchísimas gracias No esperaba la presentación No traigo nada preparado Pero fue un trabajo hecho de manera súper profesional Con los asesores técnicos pedagógicos del departamento de planes y programas Ellos hicieron una investigación muy profunda Sobre las necesidades específicas de los maestros Sobre las problemáticas más significativas en las escuelas Y con base en ello ellos investigaron los contenidos de la serie de documentos Y pues lo único que hice yo fue darles una Pues verdaderamente una manita de gato Porque realmente la estructura de los contenidos Y el material que ellos recabaron Es tremendamente completa Y resuelve muchísimos procesos de trabajo en los planteles Es todo Muchísimas gracias No, pues muy bien Vamos a... La estructura del programa está dividida en estas partes La primera parte va a ser esta presentación y bienvenida Posteriormente vamos a tener la posibilidad De que la maestra Elizabeth Sánchez Nos comente sobre el primer documento de la serie Particularmente cómo está hecho Cuáles son sus contenidos Y de qué manera le pueden servir a los profesores La siguiente fase es que nuestros compañeros La maestra Norma, Andrea y el profesor Julio Torres Que en un momento se incorpora con nosotros Van a comentar la obra De modo que tengamos el punto de vista De nuestros compañeros Y también de dos comentaristas Al final vamos a recibir todas las sugerencias Y comentarios de los coordinadores de actividades tecnológicas Que nos están recibiendo En los diferentes planteles del subsistema del Distrito Federal Le agradezco mucho a quienes ya mostraron que están conectados Aquí tengo ya algunas escuelas que están al aire Yo quisiera pedirles por favor Que nos hicieran saber su presencia Aquellas escuelas que sabemos están conectadas Pero que todavía no tenemos una notificación por parte de ustedes Hay un medio El medio es esta conversación electrónica El chat que le llamamos Mediante el cual ustedes pueden darnos a conocer Sus puntos de vista Sus dudas Si hay algún tema que no haya sido suficientemente tratado Para que podamos entonces darle profundidad Y atender las necesidades de la comunidad Que están ustedes trabajando Bueno pues entonces La serie de documentos consta De este número uno Que tiene Ilanita en su mano Que vamos a presentar el día de hoy Y que se llama Compendio de términos técnico-pedagógicos Del programa de la asignatura de tecnología El número dos Es este que tenemos aquí A ver si me eches la mano Muchísimas gracias Este número dos Está Se llama El análisis sistémico Y está elaborado por Alejandro Rex Ortega Y Teresa Granados Piñón La maestra Teresa Granados Piñón Es la autora del documento número uno Ella es ahora coordinadora de actividades tecnológicas De la escuela técnica número ochenta y cinco Seguramente nos está recibiendo Si es así Tere Te mandamos un abrazo y un saludo Y sabemos que estás queriendo estar con nosotros el día de hoy Pero tus actividades no te permitieron El poder acompañarnos Y si nos lo permites Haremos una presentación que esperamos sea digna de tu trabajo Entonces ella participó prácticamente en todos Porque en ese momento ella era la jefa de departamento De planes y programas de asignaturas tecnológicas El tercer documento de la serie Es este que está aquí Y se llama El análisis sistémico del automóvil Si ya platicamos en el tomo anterior Sobre el análisis sistémico Ahora profundizamos y hacemos específico El caso del automóvil El automóvil como gran sistema Y los autores de este documento son Francisco Wong Posada Y José Luis Almanza Santos También asesores técnico pedagógicos De nuestro departamento de planes y programas El cuarto número de la serie Se llama El juego de papeles En la enseñanza de la asignatura de tecnología De secundarias técnicas Y estuvo a cargo de nuestra pedagoga Rosa María Miranda Munguía Ella ha hecho en este tomo Un trabajo muy bonito Acerca de lo que el enfoque Y la parte didáctica del programa De la asignatura solicita Por ejemplo esto del juego de papeles En la enseñanza Porque sabemos que nuestros maestros Muchos de ellos tienen Bastante conocimiento técnico Pero también es necesario Que los apoyemos en la parte didáctica Entonces el juego de papeles Es una estrategia Que se presenta allí Y que merece ser tratada Más a profundidad Por eso Todo un libro dedicado A este tema El número 5 De la serie Se llama Las visitas dirigidas Estrategia didáctica En la enseñanza De tecnología Todos sabemos Lo importante que es Que nuestros alumnos Puedan ir A visitar Diferentes espacios educativos Extramuros Por ejemplo ¿Cuál? Pues tenemos El museo tecnológico Tan importante museo Para la enseñanza De la tecnología Pero hay otros lugares Muchos otros lugares Desde el tallercito De mecánica O el taller de costura Que está cerca de la escuela En donde se pueden identificar Los procesos técnicos Y cuáles son los insumos Y cuáles son los productos Que obtenemos Hasta lugares educativos Muy grandes Como puede ser Una universidad tecnológica Si es que tenemos La posibilidad Pero no hay que salir Nada más por salir Tiene toda una teoría Atrás de las visitas Y este tomo justamente Nos va a enseñar Cómo hacer Estas salidas didácticas Y el último De la serie Olvidé decir Que ese tomo El quinto También fue elaborado Por Rosy Rosa María Miranda Y que es La misma autora Del cuarto Entonces cuarto Y quinto tomo Están elaborados por ella Este número 6 De la serie Se llama Compilación de estrategias Didácticas Para la enseñanza De la asignatura De tecnología Fue elaborado Pues por un buen número De asesores técnico-pedagógicos Está el profesor Rafael García Rivera Elvia Miranda Munguía Rosa María Miranda Munguía Norma Andrea Nieto Díaz Que se encuentra aquí Con nosotros Alejandro Rex Ortega Y Francisco Wong Posada Todos ellos Participaron E hicieron esta compilación De estrategias didácticas Como ven Tenemos Seis documentos Que van a enriquecer El trabajo De nuestras aulas Con nuestros laboratorios De tecnología Y que seguramente Van a impactar Para bien En la enseñanza De esta hermosa Asignatura Que tenemos hoy En prácticamente Como el corazón De secundarias técnicas Yo les invito A que no se pierdan La serie completa De programas Que van a ser transmitidos Todos los viernes De 11.30 A 12.30 De la mañana Los invito A que ustedes Por favor Hagan un espacio De sus actividades Sobre todo Los coordinadores De actividades tecnológicas Porque así van a conocer De voz De los autores O de personal especializado Cuáles son las intenciones Y cómo es que llegamos A estos productos Que son escritos Para poder ayudar A todos los maestros Yo quisiera Si me lo permiten Y para no abusar Tanto de la palabra Escuchar La presentación Que va a ser De este primer documento La maestra Elizabeth Sánchez Yo creo que Muchas de las dudas Que van a surgir ahí Van a poder ser resueltas Posteriormente Y también Ya después Haremos algunas Otras precisiones Respecto a esta estrategia De difusión Porque esto Que vivimos el día de hoy En Dejesmedia Es solamente La primera parte De la difusión Que esperamos Que culmine Cuando cada maestro Tenga los seis documentos En su escuela En el laboratorio De tecnología Y trabaje con ellos Entonces Tenemos toda una idea Que les voy a platicar En un momentito Más adelante Entonces maestra Elizabeth Sánchez Serías tan gentil De decirnos Cómo fue Cómo se estructuraba Esta obra Y qué beneficios Le encuentras Por favor Claro que sí Con muchísimo gusto Me dirijo a ustedes Compañeros Docentes Coordinadores Y alumnos De las comunidades educativas De nuestro sistema De secundarias técnicas Bien Antes de Entrar ya Directamente Con el documento Creo que sí Es muy importante Considerar Cómo la subdirección Tecnológica Plantea El trabajo O la práctica Docente Es decir Este documento Está dirigido Hacia ustedes Muchas gracias Norma Muy amable Este documento Está dirigido A nosotros Los docentes Elaborado En la subdirección Tecnológica En el departamento De planes y programas De la asignatura De tecnología Sin embargo Cada uno De los autores De estos Documentos Son docentes Y son docentes Porque en algún momento Han estado frente a grupo Y en otros momentos Hemos compartido Con todos ustedes Por lo tanto Este documento Recupera la experiencia Del trabajo docente Y del trabajo Con los alumnos En muchísimos Reuniones técnico-pedagógicas En muchísimos foros Y encuentros Que día a día La subdirección Tecnológica Tiene con las comunidades Educativas Entonces De ninguna manera Ustedes esperen Que como el nombre Dice Que es un compendio De términos técnico-pedagógicos Es un documento Aburrido Tedioso O que simplemente No tiene nada Que ver con nosotros Porque fue elaborado En un escritorio Como a veces Decimos Pues no Compañeros Déjenme decirles Que no Es un documento Que recupera Su experiencia Sus inquietudes Sus acercamientos A la subdirección Tecnológica Y sus planteamientos De qué necesitan Para trabajar Para colaborar Y para desempeñarnos Día a día Con mejores éxitos Esa es la razón De este documento Y de los cinco más Que aquí se encuentran Y que ya se los presentaron Bien Este documento El compendio De términos técnico-pedagógicos Del programa De la asignatura De tecnología Tiene su razón de ser En todas las modificaciones Los cambios Que ha sufrido Nuestro sistema educativo Sabemos de las reformas Desde 2000 2001 2002 Se ha venido haciendo Un ajuste de programa Se ha venido Operando Una propuesta nueva De contenidos Hasta culminar Con el acuerdo Secretarial 384 Que así le denominamos Comúnmente Este documento Lo recupera En sus antecedentes Este documento Tiene una estructura Metodológica Que plantea Unos antecedentes De cómo debemos Entender hoy La enseñanza Y el aprendizaje De la asignatura De tecnología Ahí nos platica Que en el acuerdo Secretarial 384 Se recupera El espacio Curricular De esta asignatura Deja de ser Una actividad Tecnológica Deja de ser Una actividad De desarrollo Para aparecer En el plan De estudios Como una Asignatura De tecnología Compañeros Docentes Compañeros Coordinadores Alumnos Importante Que tengamos Presente Esto Porque es lo que Le da El cambio Y la modificación Al enfoque Pedagógico De nuestra Enseñanza Y de nuestro Aprendizaje Pues bien Este documento Justamente En su propósito Nos plantea Con toda claridad Que pretende Apoyar Proporcionar A nosotros La comunidad Educativa Elementos Que nos permitan Apropiarnos Del lenguaje Técnico Que ahora Se incorpora En estos Programas De estudio E incluso En el nuevo Plan de estudios Cesari Estarás de acuerdo Conmigo Que la reforma Educativa Nos plantea Retos Y estos retos Son actualizarnos Estos retos Son incorporarnos A este nuevo bagaje Cultural Y tecnológico De la asignatura No bueno Por supuesto Nada más Dense cuenta Por ejemplo Que cuando hablamos De la asignatura De tecnología Ahora como asignatura Pues eso requiere Todo un tratamiento Curricular Distinto ¿Por qué? Pues porque ya tiene Toda una estructura Metodológica Y tiene toda una Estructura académica Para poder ser Incorporada Fíjate por ejemplo La pura idea De la palabrita De tecnología Es un asunto Muy complejo Pero que tenemos Que entender hoy A la luz del acuerdo 384 primero Y luego el 593 Que fue el que le dio La certeza Como asignatura Con las 8 horas Semanales Y muchas otras cosas Pero este documento Este documento Que tenemos aquí Con nosotros El número 1 Nos está diciendo Cuáles son los conceptos Fundamentales Que tenemos que tener Siempre en mente Por ejemplo De tecnología Insisto Antes la tecnología Era entendida De una manera Y hoy Tenemos que entender La tecnología En un sentido amplio Queremos llevar A los alumnos Hacia una formación Tecnológica En un sentido amplio No nada más A nivel Instrumentista Ir un poquito más allá Oye Si me lo permiten Aprovecho para presentar A nuestro invitado Que también está con nosotros Ya le dimos las gracias Y Lianita ya se fue por allá Y está muy contenta Pero ahora nos acompaña Nuestro buen amigo Julio Torres Y él es también Asesor técnico pedagógico De la dirección general Así es que pues Le damos la bienvenida A este panel Hola ¿Cómo están? Muy buenas tardes Aquí estamos Pues Vamos a comentar Un poco sobre Lo que trata Este Este primer Tomo De documentos De apoyo Sobre 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 apoyo Al docente Si Más adelante Tendremos Nuestra intervención Gracias Pues gracias Julio Bienvenido a este panel Y continuamos con él Por favor Claro que sí Bien Por tanto entonces decía Este documento Ya lo decía Nuestra compañera Eliana también Es un trabajo profesional Es un trabajo Producto de un grupo De trabajo En la subdirección tecnológica Y reitero De la experiencia De ustedes también Aquí muchos de ustedes Van a ver Vertida Muchas inquietudes Muchas preocupaciones Entonces decía ¿Cuál es el propósito Fundamental de este documento? Proporcionarnos Elementos Básicos Que nos orienten Que nos permitan Apropiarnos De la nueva terminología Que implica El manejo La enseñanza El aprendizaje La operación Digamos en términos generales De los nuevos Programas de estudio De la asignatura de tecnología Bien Este documento Está elaborado En dos partes Una parte Es toda la introducción Justamente Donde se plantea El propósito La justificación Cómo manejar El material A quienes nos sirve A todos los involucrados En la tarea educativa De la asignatura De tecnología Pero por supuesto Al beneficiario Primero El alumno Se trata de mejorar De desempeñarnos De la mejor manera En nuestra práctica docente Para que los alumnos Obtengan de una manera oportuna De una manera significativa La información Y los conocimientos Que los harán enfrentarse De mejor manera A su vida cotidiana A su entorno Y sobre todo A que sean Propositivos Que la tecnología Que forma parte De nuestra vida Entendamos Su interpretación Su significado Su funcionamiento En nuestras vidas Y que de esa manera Entonces Seamos una sociedad Más colaborativa Con nuestro medio ambiente Más colaborativa Con nuestro desarrollo social Y por supuesto Formemos parte De una sociedad Con mejores expectativas De vida Hasta allá Llega este documento No es simple César Y como tú te das cuenta Y en toda esta primera parte Del documento Nos detalla Cómo poder manejarlo Cómo poder usarlo Qué alternativas tenemos Para hacerlo Pero ¿Qué crees? Te comento Que hay una utilidad mayor Sabemos que los docentes Tienen una carga Grande de trabajo Por tanto Nuestro trabajo específico Es apoyarlos Hacer más fácil Este trabajo O más sencillo Menos complejo Y por tanto La segunda parte Es un desarrollo De bloque Por bloque De los programas Y entonces Ahí tenemos Una aplicación De todos los términos Que tienen que ver Específicamente Con cada bloque Del programa Tal es el caso Que entonces Nos habla de Qué entender Por medios técnicos Por técnica Y tecnología Gestos técnicos Por ejemplo ¿Verdad? Entonces De esta manera Nosotros podemos ir De la mano Con el programa Bloque a bloque También Al decir Que es un compendio No lo confundamos Con un diccionario ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? César Y si nos quisieras Apoyar un poquito Para también no abusar Del micrófono ¿Verdad? ¿Qué entenderíamos? ¿Cuál sería la diferencia Entre un diccionario Y un compendio De términos? Bueno mira La diferencia fundamental Creo que todos Conocemos un diccionario El diccionario Viene la palabra Y su origen Greco-latino Por ejemplo Su etimología Si es que es De alguna otra Lengua su original Y establece Más o menos La definición Específica Del vocablo De la palabra Y el compendio No El compendio Además de que hace Esa definición También lo contextualiza Es decir Le da elementos Alrededor De lo que estamos Queriendo decir Por ejemplo Análisis sistémico El análisis sistémico Que hoy aparece Como una de estas De estos cambios No habíamos considerado Nosotros el análisis Sistémico De los artefactos Se consideraba Recordarán todos ustedes Que hablábamos Del análisis De objetos técnicos Entonces Una diferencia Entre este Y el otro Vocablo semántico Pues está aquí Muy claramente delimitado Porque ahora Hacemos análisis sistémico Entendiendo al artefacto Como un sistema En el que todas las partes Tienen una labor Una función Algo que hacer Para que el funcionamiento Sea total Y que Lo más importante Es que el producto De cada uno De estos elementos En conjunto O generan Una actividad distinta O sea Le da propiedades Emergentes Al objeto Un automóvil Separado en sus partes No sirve para gran cosa Pero un automóvil Reunido En todas sus partes Tiene muchísimas Muchísimas funcionalidades Entonces Un compendio Contextualiza Y da más información Que la mera definición De un vocablo Yo creo que ese es uno De los grandes aciertos Que tuvo Tere Al hacer este documento Número uno No sé ¿Cómo la ves? Muy bien Totalmente de acuerdo contigo Y si ustedes se fijan Vamos a hacer hincapié En algo muy importante Que dijo El maestro Cesar Es decir Un compendio Nos da el enfoque Nos traduce El enfoque pedagógico Y el enfoque social Que tiene el programa De la asignatura de tecnología Porque recuerden Que siempre tenemos Que contextualizar Para que el alumno Pueda entender Al alumno le interesa Lo que le pasa En este momento Al alumno le interesa Por qué suceden Las cosas En las cuales Él se está desenvolviendo No le interesa El pasado Le interesa El presente Y este compendio Lo ubica Perfectamente En cuál es la utilidad Que tiene la asignatura De tecnología Para él Entonces como ustedes verán La importancia La trascendencia De este documento Es fundamental Para que podamos Manejar de una manera Muy correcta Los programas De estudio Entender su enfoque Entender su organización Y poder aterrizarlo En actividades Muy concretas Que al alumno Lo lleven A un aprendizaje Significativo A un aprendizaje Participativo Y reflexivo Ustedes encontrarán Entonces De qué manera Yo puedo Ir utilizando Toda esta información En cada uno De los bloques De mi programa De estudios También nos apoya Con unas referencias Bibliográficas Si nosotros queremos Aumentar Enriquecer Este trabajo Se puede hacer Por supuesto Ustedes saben Que esto es un trabajo De una comunidad educativa Es un trabajo Que tenemos Que tenemos Que ir enriqueciendo Día a día Porque no solamente Es elaborar Este documento Y aquí ya se quedó No, verdad Lo vamos a seguir Trabajando Lo vamos a seguir Enriqueciendo Para que se mantenga Actualizado De esta manera Entonces Creo que podemos Decir De manera general Los propósitos Las finalidades Y las características Del mismo No, muy bien Fíjate que Esta parte Que nos comentas Es muy importante Porque A partir del Conocer Y comprender Cuáles son los Conceptos fundamentales Del nuevo programa De la asignatura Creo que vamos A poder llegar A hacer Un mejor uso Del mismo Lo que El docente haga En la propuesta Programática Es lo que Conocemos como Una instrumentación Didáctica Del mismo Entonces la instrumentación Didáctica del programa Es necesaria Para que los alumnos Puedan llegar A los aprendizajes Esperados Yo quisiera También aprovechar Para comentarles Algunas dudas De las que se están ¿Está bien? Vamos bien Gracias Le quisiera Aprovechar para comentarles Algunas de las dudas Que están surgiendo ahorita Y que no ya nos están Mandando por vía De este De este mecanismo Electrónico Dice la técnica 43 En donde se tendrán Que recoger los documentos Eso vamos En un momentito ¿Cuál es el procedimiento Para recoger el libro? Justamente Gracias La técnica 73 Gracias por dar Este espacio Para compartir experiencias Y aclarar dudas Me parece muy bien Ahorita les vamos A comentar algunas dudas Más y les vamos A dar respuesta Hasta ahorita Tenemos el dato De que tenemos 38 escuelas públicas Que están aquí Ya conectadas Con nosotros Este número Sigue creciendo Y tenemos La grata presencia De una escuela Particular incorporada La José Vasconcelos A la cual le agradecemos Que se encuentre Recibiendo esta información Porque para nosotros Es muy importante Que las escuelas En esta modalidad También puedan Participar De esta información De manera formal Ya me están comentando Que son 62 Las escuelas Que están en este momento Conectadas Les agradecemos mucho Todavía estamos bajos Queremos seguir Creciendo en esta información Les voy a comentar Brevemente Cuál es el mecanismo De difusión Para que todos ustedes Tengan y tomen Nota de esto El primer Punto fue Elaborar los documentos Se dice rápido Pero elaborar estos documentos Llevó mucho tiempo Y mucho esfuerzo De mis compañeros Del departamento De planes y programas Luego El criterio editorial Que también es importante No nada más Es hacer el documento Sino darle formato Y poder llevarlo A una imprenta Con calidad Y con buen Buen trato En cuanto al mensaje Que se les va A entregar Posteriormente Encontrar los recursos Finalmente Ya tenemos Tuvimos los recursos Necesarios Para poder hacer Estas impresiones Y tenemos Suficiencia Para todos los maestros Del subsistema En el Distrito Federal Ahora viene La siguiente parte Que es Darlos a conocer El primer paso Es que Los jefes de enseñanza En esta reunión Que tuvieron con ustedes El 22 de febrero Les comentaron De esta primera emisión Y también Las subsecuentes Porque queremos Que ustedes Coordinadores Y los maestros Que sabemos Están acompañando Puedan tener La información De viva voz De modo que Tengan Por lo menos Un avance De lo que trata Cada documento La ventaja De este programa Y de todos Los que ustedes Pueden ver De GES Media Es que quedan grabados Y entonces Los pueden recuperar En cualquier momento De la página De GES Media Ustedes pueden Bajar estos documentos En el momento Que los estén Necesitando Es decir Que ya con eso Grabado Ustedes pueden Hacer una programación También con los maestros Y eso es de lo que Se trata Porque Vamos a tener Semanalmente La presentación De los documentos Para que Ustedes Puedan Ayudar A que los maestros Se apropien del contenido ¿De qué manera? En las reuniones De academia Por lo pronto La reunión de academia Que ustedes tengan Más o menos En abril La reunión de academia Que ustedes tengan En abril Les va a ayudar Va a ser un espacio Perfecto Para que los maestros Puedan leer Si no todos Al menos El primero De los libros Y entonces Puedan hacer La instrumentación Didáctica Ya con conocimiento De causa Esto Es un reto Porque para abril Entonces Todos los maestros Deben de tener Estos libros ¿Qué va a pasar? Pues lo que vamos a hacer Es que le vamos a pedir A todos los maestros Y maestras Del subsistema Que pasen a recoger Sus libros Al departamento De planes Y programas De asignaturas Tecnológicas Que está ubicado En la dirección general Particularmente En el sexto piso Del órgano central Departamento De planes Y programas De asignatura Tecnológica Pero estamos hablando De más de 1300 alumnos Perdón 1300 profesores Eso implica Todo un reto De logística Y lo que les vamos a pedir Es que pasen Los profesores Del 15 al 30 de marzo De 2012 Del 15 al 30 de marzo Seguramente Les vamos a dar Fechas específicas Para cada una De las zonas De operación y gestión En que está dividido El Distrito Federal Para evitar Que haya aglomeraciones Innecesarias Y que nuestros maestros Vayan a sufrir Algún tipo de contratiempo Lo que le estamos pidiendo También Es que previo A que recuperen Estos documentos Les vamos a solicitar Que ingresen A una página De internet Que les será Proporcionada En breve Y también En el siguiente programa Seguramente ya se las vamos A poder dar En donde está La base de datos De todos nuestros maestros Esa base de datos Tiene sus nombres Apellidos Su especialidad Último grado De estudios Pero también Su CURP Y el RFC Y otra información Lo que queremos Nosotros Es verificar Que son maestros De secundarias técnicas Y maestros Frente a grupo Entonces Estos maestros Van a entrar A esta página De internet Van a buscar Sus datos Y se van a encontrar Cuando se encuentren Lo único que van a hacer Es verificar Su nombre Su apellido La materia La materia que están dando Bueno Si es la asignatura De tecnología Me estoy refiriendo A qué énfasis Tecnológico Están impartiendo Y una vez Que hayan corroborado Sus datos allí Entonces le darán Ok Y cuando guarden En ese instante El programa Va a ver La fecha En la que se realizó Esta operación El maestro Después de haber Hecho esta operación No tiene que imprimir Nada Simplemente se presenta Ahora sí En el departamento De planes y programas Donde habrá unas computadoras Y nuestro personal Verificará Que él ya haya hecho Este registro Y ya que está registrado Entonces en ese instante Le entregarán Sus documentos Sin mayor trámite Nosotros estamos pensando Que así Cada profesor Tardará entre 5 y 10 minutos Para poder hacer El proceso Y entregarle sus documentos Lo cual agilizará Por supuesto Que todos los maestros Estén en constante movimiento Y que evitemos Conglomeraciones Innecesarias Por cierto Tengo entendido Y sé Que ahorita Los jefes de enseñanza Están reunidos En el sexto piso En la dirección general Y están recibiendo Esta teleconferencia También Un saludo a todos Mis compañeros jefes de enseñanza Y de verdad Les agradezco mucho Todo el esfuerzo que hacen Para que nuestros maestros Y nuestros coordinadores Estén trabajando En el nivel de calidad Que lo están haciendo Y vamos a cerrar filas Para que esto todavía Sea mucho mejor Un saludo a todos Los jefes de enseñanza Dentro de poquito Seguramente Les voy a tener el gusto De saludarlos personalmente Espero que este procedimiento Entonces haya quedado Suficientemente nítido Si no es así Con mucho gusto Podemos aclarar Todas las dudas Que tengan Seguramente una de las dudas Que van a tener Es si las escuelas Incorporadas También van a estar En esta base de datos No, no es así Las escuelas incorporadas No están en esta base De datos Pero ellos Los maestros De estas escuelas Van a recibir materiales Si van a recibir materiales Bienvenidos sean Al departamento De planes y programas Y como va a suceder Con muchos otros De los maestros Que no tengan acceso A internet O no puedan hacer Su registro Ahí en el departamento Alguien les va a poder Ayudar A que hagan Su procedimiento Para que podamos Cumplir con esto Les tengo una Grata noticia También No sé si ya los aburrí Con tanta plática Pero es una grata noticia Porque ya nos han dicho De la Dirección General De Desarrollo Curricular Que tenemos ya A nuestra disposición Los programas Impresos De los énfasis Tecnológicos Para que nuestros maestros Cuenten con este instrumento Tan importante Para dar las clases Entonces También Seguramente Aunque todavía No se los puedo corroborar Pero en estas mismas fechas Los maestros Recibirán Además de los seis documentos De apoyo al docente Su programa De énfasis Tecnológico Eso está muy bien Pero tenemos que corroborar Cuál es el énfasis Que da cada maestro Porque si alguien viene Y nos dice Que da cuatro énfasis Nosotros le tenemos que dar De los cuatro énfasis Pero necesitamos saber Que le estamos entregando El documento A quien realmente Lo está impartiendo Por obvias razones ¿Verdad? Entonces Ya veremos La manera En la que estaremos También aplicando Algún candado Para que no haya abusos Por parte de nadie Y que los necesitados La gente Que realmente lo requiere Tenga Este apoyo Tan importante Pero la buena noticia Es que ya tenemos Programas Seguramente Los vamos a ir recogiendo En estas dos semanas Siguientes Y ya estaremos Y ya estaremos En posibilidades De hacerle llegar Su documento A cada maestro ¿Qué opinan de esto? Mi querida Elizabeth ¿Cómo la ves? Pues excelente Y bueno Valga el comentario Como dicen En muchos programas ¿Verdad? Ustedes ya escucharon Les debo decir Que hay una parte Última Que tiene este documento En donde Día a día Van a poder Ir incorporando Nuevos términos Nuevos conceptos Que van a irse Trabajando En el programa De estudios También Existen Lecturas De apoyo Que forman Parte del contexto De cada uno De los términos Estas lecturas De apoyo Nos dan Mayor orientación De cómo Utilizar Este material Y cómo Incorporar A nuestra vida Diaria El lenguaje Técnico De la asignatura De tecnología ¿De acuerdo? Por mi parte Es todo Muchas gracias Y nos escuchamos En un ratito más Claro Y pues gracias A ti Por la presentación De este documento Ahora vamos a pasar A la siguiente fase Como les había comentado Es que nuestra compañera Norma Andrea Nieto Nos va a hacer Un comentario Un comentario De esta obra Para que podamos Todavía Tener más claro Cuáles son sus ventajas Y cuál es la importancia De contar con este Primer documento De la serie Norma Si eres tan gentil Gracias César Pues bien Yo creo que uno De los principales Beneficios Que este documento Nos ofrece Es el que Todos y cada uno De las personas Que estamos involucrados En el proceso De enseñanza De los énfasis Tecnológicos Nos manejemos Bajo un mismo Lenguaje Estábamos Acostumbrados A utilizar Objeto técnico Análisis de objetos Y de repente Nos enfrentamos A una propuesta En la cual Nos cambia Totalmente El manejo Del idioma Y todos Con base A lo que manejamos De nuestros énfasis Le damos Una interpretación Muy personal Y a veces Causamos ruido Entre los aprendizajes De los jovencitos Esta es una De las principales Bondades Que Tere vio Al hacer Este documento El que Vayamos Ubicando Todos y cada uno De estos términos Y darle El tratamiento Pedagógico Que en esa Primera parte Que Eli nos Hacía el favor De comentar Nos está sugiriendo Que realicemos Frente a grupo Además Yo creo que La intencionalidad De estos documentos No nada más De este Sino de los cinco Restantes Es que sean Una herramienta De trabajo Bien importante Para ustedes Como coordinadores Para los maestros Para nuestros Propios alumnos Para nuestro Director Nuestro subdirector Nuestro jefe De enseñanza Y también Para nosotros Como asesores Técnico Pedagógicos Porque así Hablando bajo Los mismos Términos Vamos a poder Comunicar Y acercar Mucho mejor A nuestros Jovencitos ¿Qué más Les puedo hablar Yo de este Documento De su pertinencia De que nos Ayuda A darnos Seguridad En el manejo De los temas Que vienen Sugeridos En nuestro Programa De estudios Nos estamos Enfrentando Más bien Yo diría Que nos Estamos Terminando De familiarizar Con una Propuesta Curricular Con un Manejo De términos Y esa Es la Bondad Principal Perdón Que insista Pero Consideramos Nosotros En la Subdirección Que para Poder Entendernos Dentro De la Enseñanza De los Énfasis Indistintamente De los Campos Hablemos El Mismo Idioma Que no Empecemos Gesto Técnico Será La Cara Que hago Cuando Tomo Una Pinza O Será El Gesto Que hago Cuando Me Pegisque Con La Tijera No Sino Que Entendamos Que el Gesto Técnico Es Los Movimientos Correctos Y Adecuados Que Requiero Para Manipular Una Herramienta O Un Instrumento Porque Hasta Nuestros Propios Niños Ven El Término Gesto Técnico Y ¿Y eso qué es? Nosotros Lo hicimos En el Departamento ¿Sí? El Entender Esta Importancia De la Comunicación Técnica Muy Probablemente Estábamos Ya muy Casados Con Representación Gráfica Que Es Una Forma De Comunicarnos Técnicamente Pero Por El Trabajo Cotidiano Lo Que Hacemos Dejamos De Hacer Lo Que Nos Distrae De Repente Dejamos A un Lado Cosas Que Están Dentro De La Comunicación Técnica Como Son Los Iconos Como Son Los Colores Como Son Nuestros Propios Reglamentos Que Tenemos Dentro De Los Laboratorios De Tecnología Otra Parte Que Muy Importante Que A veces Nos Hace Ruido Que Entendemos Por El Proyecto Técnico Artesanal Y En La Última Parte De Este Compendio De Términos Tere Fue Muy Explícita En Que Onda Perdón Por El Término Pero Si En Que Onda Con Este De Este Asunto Del Proyecto Técnico Artesanal No Es La Artesanía Por Sí Que También Es Un Trabajo Técnico Si No Es Como Dice Una Compañera Jefa De Enseñanza Acordémonos De Los Métodos De Producción Que Ya Los Vimos En La Anterior Propuesta Un Proyecto Técnico Artesanal Es Simple Y Sencillamente Cuando Tenemos El Dominio Desde El Principio Hasta El Fin De Ese Proyecto Que Estamos Haciendo Y Aunque Lo Volvamos A Repetir Cada Objeto Que Se Concrete De Ese Proyecto Va A Ser Diferente Si El Meollo De Siempre Técnica Tecnología Pongámonos De Acuerdo Si Porque A veces Cuando Trabajamos En Conjunto Y Nosotros Como ATP Tenemos La Fortuna De Estar Compartiendo Con Ustedes Un Espacio Vamos A Hablar Lo Mismo Y Vamos A Entender Que Es Técnica Y Que Es Tecnología Que Está Pasando Con Porque Unas Cosas Son Herramientas Porque Otras Cosas Son Instrumentos Porque Otras Cosas Son Equipos Que Pasa Con La Energía Y No Nada Más La Energía Eléctrica Sino En El Caso De Las Agropecuarias A Veces El Cambio De Energía Al Al Alimentar A Las Abejas En Esos Periodos En Donde No Hay Floración Para Que Haya Un Cambio De Energía En El Metabolismo Del Insecto Y Nos Genere Mielecita Entonces Son Unos Pocos Ejemplos De Todas Las Bondades Que Yo Le Encuentro A Este Documento Que Además Yo Casi Les Aseguro Que Fue La Intencionalidad De Teresita El Poder Compartir Todos Un Mismo Idioma Un Mismo Lenguaje Y Que Independientemente Sea Yo De Informática Sea De Estructuras Metálicas Sea De Ofimática Sea De Acuicultura De Confección Del Vestido Utilice Yo La Misma Terminología O No Estás De Acuerdo Conmigo Julio Sí Comparto La Idea Con La Maestra Norma Nosotros Sabemos Que Una Parte Muy Importante En La Docencia Es El Profesor El Profesor Tiene Como Un Papel Fundamental Es Que El Aprendizaje Lo Facilite Para Los Alumnos Y Una Parte Para Que A Los Alumnos Se Les Facilite El Aprendizaje Es Que El Profesor Domine Domine Tenga Dominio De Los Conocimientos Disciplinarios Este Compendio Que Tenemos Es Un Instrumento Que Le Va A A A A A Profesor Para Que Precisamente Ese Aprendizaje Se Le Facilite A Los Al 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 Profesor Implanta Implanta Implante Su Cátedra ¿Verdad? Nosotros Sabemos Que Dentro Del Laboratorio Tecnológico Una Parte Fundamental Son Las Prácticas Que Deben De Llevar A Cabo Los Docentes Entonces Aquí El libro Nos Está Planteando Que Como Estrategias Didácticas La Forma Como También El Profesor Puede Plantear Estas Prácticas ¿Verdad? Entonces Nosotros Sabemos Que Este Documento Está Teniendo El Objetivo Primordial ¿Verdad? Que Es Apoyo A La Docencia Ahora Está Los Conceptos Que Está Retomando Son Conceptos Fundamentales Que Son De Que Se Incorporan Como Parte De La Nueva Estructura Que Se Planteó Dentro Del Acuerdo 593 ¿Sí? Entonces Pues Sí Realmente Estoy De Acuerdo Con Lo Que Han Dicho Nuestros Compañeros Y Pues Es Lo Que Puedo Comentar Muy Bien Julio Te Agradecemos Mucho Este Comentario Algunas De Las Dudas Que Tenemos Ya Parece Que No Pero El Tiempo Vuela Y Tenemos Que Ir Cerrando El El Programa Nos Quedan Muy Pocos Minutos Para Continuar Sé Que Tienen Muchos Comentarios Ejemplo Aquí Nos Preguntan ¿Se puede Descargar De la Red? Sí Los Seis Documentos De Apoyo Al Docente Están De Manera Electrónica También Y Se En 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 Disponibles En La Página Del Cite Del Centro De Innovación Tecnológica Educativa Esto Es www.cite Con www.cite.com.mx Esa es la dirección Y ahí van a encontrar No solamente Los documentos De apoyo Al docente Sino también Por ejemplo Los posters Estos de Cultura Tecnológica Que hemos estado Difundiendo También Y van a encontrar Muchísimas otras Cosas Un aula Virtual En la que van a Poder Participar En algunos Cursos También Si quieren Van a encontrar Información Referente A todo lo que Es el centro De innovación Tecnológica Educativa Pero particularmente Los documentos Se pueden Descargar De allí ¿Qué compromiso Se tiene Para que el profesor Lo aplique Bueno Total Definitivo Estos documentos Tienen la misión De ir a mejorar La enseñanza En nuestros Laboratorios De tecnología Y yo creo Que justamente Lo que decíamos Este documento De apoyo Al docente Se convierte En una parte Del sistema Es un insumo Si el insumo Por sí mismo No sirve para nada Es como tener Un motor De licuadora Sobre la mesa Pues sí Puede funcionar Muy bonito Y maravillarnos Cómo funciona Pero si no está Unido al sistema Licuadora Pues no más No va a poder Funcionar adecuadamente Un insumo De esta naturaleza Que es un documento De apoyo al docente Que el maestro Lo tenga ahí Guardado y archivado Pues no sirve Para nada No es parte Del sistema Humano Instrumento Para poder mejorar ¿Verdad? Entonces necesariamente El maestro Lo tiene que conocer Y lo tiene que aplicar Por supuesto Si esa es la intención Que estamos hablando O cómo es Totalmente de acuerdo Porque recordemos Que ya también Nuestra compañera Norma nos decía Importante Unificar Que unificar No es que todos Pensemos igual ¿Verdad? Sino partir de una Misma plataforma De conceptos Para entender Y operar mejor Nuestro programa De estudios Por lo tanto Es una parte fundamental De nuestra práctica docente Importantísimo Que nos comprometamos Y que seamos parte De este sistema Tal como lo dice La asignatura tecnológica ¿Verdad? Somos parte Del sistema educativo Y este documento Forma parte De nuestro Sistema Educativo Sí, perfectamente Y otra pregunta Más de un comentario Sería ¿Cómo venderlo? ¿Cómo venderlo Con el profesor? Vamos a entender La palabra venderlo En el término adecuado ¿Verdad? No es que le vamos a vender Este documento Es totalmente gratuito Pero yo creo que La idea De esta pregunta Es cómo hacérselo Atractivo A los maestros Cómo hacer Para que los maestros Pudieran realmente Aplicarlo Conocerlo Asimilarlo Y posteriormente Aplicarlo ¿Qué opinas Mi querida Andrea? ¿Cómo hacer Que los maestros Se enamoren De este documento? Pues yo creo Que incentivándolos A que lo lean Además de Ustedes coordinadores Jefes de enseñanza Nosotros ATP Manejar este lenguaje Como un lenguaje cotidiano Un lenguaje de uso común Para que entonces Entonces el maestro Se vea obligado A utilizarlo Y a poderlo permear Con nuestros alumnos Yo creo que es la mejor manera Que nos vean Manejando estos términos De la forma correcta Y como Eli también Fue muy precisa Al mencionarlo Contextualizándolos Porque eso es importantísimo Pero también me gustaría Aprovechar la oportunidad Para pedirles de favor Que todas y cada una De las inquietudes Que tengan Nos las hagan llegar A la subdirección Con que finalidad Para que el equipo Del cuerpo técnico De la misma Podamos seguir Elaborando material Que sea de utilidad Para ustedes Y que permea En la formación De nuestros jovencitos Sí, perfectamente Fíjate que dice La técnica 62 A los coordinadores De actividades tecnológicas Nos dieron la información A que bueno Eso me da gusto Porque todos nuestros Jefes de enseñanza Cumplieron con esta parte Dicen que los docentes Tienen que verificar Vía internet O en planes y programas Y así grandote ¿Cuál base de datos? Ah bueno Pues es una base de datos Que seguramente recordarán Hicimos Cuando se entregaron Los programas Que de cariño Le llamamos genéricos Aunque en realidad No es genérico Programa preliminar De la asignatura De tecnología Esos documentos De color café Esos que les entregamos A cada maestro Pues también hicimos Que vinieran A nuestra dirección general Y ahí llenaron Una base de datos Esa base de datos A las que nos estamos Refiriendo Luego dice La técnica 118 ¿Para cuándo Aproximadamente Los docentes Podrán contar Con esta valiosa Herramienta? Pues esperemos Que ya para Finales de marzo De a partir del 15 de marzo Y el 30 de marzo Los últimos docentes Estén recibiendo Estos documentos De apoyo Al docente ¿Cuál es la página De internet Para accesar Y verificar los datos? Todavía no se las puedo dar Y todavía no se las puedo dar Porque trabajar Base de datos En internet Es un asunto Que nos lleva Un poquito más de tiempo En eso estamos Haciendo el traslado Pero en muy breve En muy breve tiempo Les daremos a conocer Esta página de internet Perdón Cesare Y además recordemos Que estamos trabajando De una manera Preliminar Estos documentos Entonces ustedes En estos programas Debemos dar Tiempo suficiente A que el proceso Culmine Es decir Primero enterarnos De manera preliminar En estas teleconferencias De cuáles son Estos documentos Cuáles son Sus generalidades Para que justamente Hace un rato decían ¿Cómo se lo vendo A un docente? Pues yo creo que El docente comprometido Con una imagen Que es muy clara En el documento Que es un estudiante Pues cualquier docente Que estamos comprometidos Con nuestro trabajo Nos debe interesar Que le beneficia A los alumnos Y por esa razón El proceso Para recibirlos Inicia Hasta el 15 de marzo Sí Muy bien Felicito a todas Las personas Que intervinieron En la elaboración De los materiales Pues la reforma Curricular Nos plantea retos A todos Pero de manera Importante A los docentes Tecnológicos Y el trabajo Que podemos desarrollar Con estos documentos Nos permitirá garantizar Que el proceso De enseñanza y aprendizaje Se lleve a cabo De mejor manera Fíjate que sí Alejandra Almeida Gracias Alejandra Fíjate que sí Porque estábamos Justamente platicando Con los coordinadores Que están de reciente Nombramiento Y veíamos que Dentro de las funciones Del acuerdo 97 La primerita La primerita dice Que es función De los coordinadores De actividades tecnológicas Garantizar Que se dé El proceso De enseñanza y aprendizaje Para beneficio De nuestros alumnos Garantizar Y estos documentos Ayudan Ayudan a que ustedes Tengan la oportunidad De garantizar Este proceso Número 73 La escuela 73 Gracias por dar Este espacio Para compartir Experiencias Y declarar dudas No nos agradezcan Es nuestro trabajo Y lo hacemos Con muchísimo gusto Gracias a ustedes Por recibirnos Los acuerdos Que mencionan 386 384 Si dijimos 386 Discúlpenos Es 384 Y 593 Los contempla El primer libro Que hoy Abordan Bueno Si Sobre todo El 384 Por supuesto El 593 Es un acuerdo Que surgió Posterior A la elaboración De este primer documento Pero De ninguna manera Están divorciados Porque el 593 Retoma el 384 En lo que la propuesta De la asignatura Se refiere Y algunos pequeños Cambios Que están Pero si Están contemplados Por supuesto Y si me permite Chesari Ahora lo importante Porque No queremos Que haya decepciones ¿Verdad? No van a encontrar Estos documentos Tal cual así El contenido De los acuerdos Secretariales No El docente Va a encontrar Algo mejor Están traducidos En la práctica Docente Están traducidos En la terminología Técnica Que justamente Orienta El acuerdo 593 Y 384 Entonces Yo creo que esto Es mejor Porque no encuentran Un discurso oficial Encuentran un discurso Pedagógico Un discurso Didáctico De manera Operativa Para que el docente Trabaje Con los alumnos Bien La técnica 97 Dice Maestro Chesari Nos va a llegar Por enlace O por oficio El aviso Para registrarse O para pasar Por el material Les va a llegar Por oficio Es una indicación Formal De la dirección General Para que todos Nuestros maestros En sus tiempos Puedan ir pasando A recoger Estos materiales Seguramente Les está causando Un poquito De extrañeza Por qué el maestro Tiene que venir Personalmente Por qué no a través De los coordinadores Por qué no a través De los directores Miren Lo que pasa es que Nosotros estamos Muy interesados En que sea el maestro El que gestione Este proceso Porque queremos Queremos garantizar Que le está llegando Al individuo Que realmente Lo requiere Por supuesto Que los otros caminos De la dirección General Son muy confiables También pudiéramos Haberlo hecho A través de los coordinadores Pero esto Abonar a esta idea Para materiales Para nosotros ¿Cómo ves mi querido Julio? Estamos por terminar Nos darías un último mensaje De despedida Bueno Esperando Que esta serie De documentos Que se hicieron Para el docente Pues cumplan El objetivo Que es precisamente El de apoyo Para la docencia ¿Verdad? ¿Qué más puedo decir? Que en el momento En el que el docente Tenga estos documentos En su mano Pues no nada más Los tenga en la mano ¿Verdad? Que los lea Porque les aseguro Que sí les va a apoyar Mucho en su práctica ¿Sí? Tienen información Que es muy importante Y que les va a facilitar Mucho su práctica docente Gracias Julio La técnica 42 ¿Se contempla la transversalidad Con otras asignaturas De la currícula de secundaria? Sí Claro Por supuesto No tenemos todavía Un documento De transversalidad Pero sí Sí por supuesto Que está considerado Ya nuestros jefes de enseñanza Y en los diferentes foros Que hemos tenido Les hemos platicado Lo importante Que es relacionar tecnología O la asignatura tecnológica Con matemáticas Con ciencias Con español Con las demás asignaturas Del currículum Por supuesto que sí ¿Cuál es el objetivo principal De estos seis libros? El objetivo principal Es enriquecer El conocimiento De los maestros Para que hagan Una mejor comprensión Del programa De la asignatura De tecnología Mientras más Podamos trabajar Con los maestros Mejor comprensión Van a tener De la propuesta curricular Y seguramente Y seguramente su aplicación Será mucho mejor Compañeros coordinadores Por favor Ayúdenos a que los maestros Comprendan el programa Pónganlos a leer el programa Ayúdenos a que ellos Sean los que manejen Mejor que nadie La propuesta curricular Y estos documentos Llevan esa misión Entonces Estamos terminando Mi querida Norma Andrea Un mensaje Último Para las personas Que nos están recibiendo Por favor Por favor Lean los documentos Utilícenlos Conviértanlos En un material Indispensable Para el trabajo Cotidiano En plantel Y reitero Díganos Que es lo que requieren Para que nos Echemos un clavado En las fuentes De información Y sigamos Brindándoles Documentos Que surjan De sus necesidades Por favor Excelente Porque aquí hay personal En la dirección general Que está trabajando Para hacerle la vida Más fácil A los maestros Y a los coordinadores De actividades tecnológicas Y son los asesores Técnico-pedagógicos Miquel y Elizabeth Algún mensaje Por favor Para finalizar este programa Claro que sí Recordemos que formamos Parte de la comunidad Educativa De las escuelas Secundarias técnicas Que estamos comprometidos Con elevar la calidad De la educación Y parte de este compromiso Empieza por ser Docentes Informados Si estamos informados Podemos entonces Comprometernos Mejor con nuestro trabajo Y poder entonces Responder Ante la sociedad Que nos está pidiendo Resultados Y eso inicia Con la lectura De toda la Información Que requerimos Para estar actualizados Pues muchas gracias A todos los que nos recibieron Muchas gracias A todos los que nos van a recibir Posteriormente En alguna repetición De este programa Porque le estamos invitando A que los coordinadores Hagan este esfuerzo De repetirlo En las reuniones De academia Para que los maestros Puedan beneficiarse También con esta información Creemos Y tenemos confianza Que este medio De comunicación Puede ser muy eficaz Para que los maestros Reciban La información Y estén Más o menos Satisfechos De lo que está pasando Si no es así Háganoslo saber Y sepan Que el día de hoy La Subdirección Tecnológica Está muy contenta Además de que estamos Celebrando nuestro Lávaro Patrio 24 de febrero También estamos muy contentos Porque estamos dando A conocer Este producto Del trabajo De nuestros compañeros Y por favor Un saludo A toda la comunidad Educativa Por parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas Nuestro director general Del ingeniero Juan Antonio Nevarez Verdadero entusiasta Que nos está dictando Por donde ir Cada día Cada día Para que ustedes Puedan recibir Un mejor servicio Y de la Subdirección Tecnológica Que por favor Tengan confianza La Subdirección Tecnológica Está trabajando Para ayudarles Y para hacerles la vida Un poquito mejor Y si no es así Díganoslo Porque esa es nuestra misión Muchas gracias a todos Y esperamos que pasen Una excelente tarde Nos vemos el próximo viernes A las 11.30 de la mañana En una más De las emisiones De esta serie La Subdirección Tecnológica Presenta Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!